Alumnos del Instituto Tecnológico de Tuxtepec de la carrera de Ingeniería en Electromecánica están por recibir la patente de una máquina de soldar, la cual puede ser operada por control remoto. Así lo informó el director del plantel, Sergio Fernando Garibay Armenta. El primer patente que genera el tecnológico de Tuxtepec, a través de nuestras autoridades del Tecnológico Nacional de México, que es uno de los indicadores sustantivos, o sea, no solo se trata de hacer la docencia, no solo se trata que el profesor sea perfil deseable, no solo se trata de tener maestría, de tener quizás doctorados, se trata de investigar, pero no solo investigar, sino crear. Y a eso hemos llegado ahorita con el área electromecánica. Fíjate que importante el proyecto, si me permites mencionártelo. Es un sistema que tiene por objeto ahorrar energía en una máquina soldadora. Aparte de que ahorra la energía, tiene un control remoto que maneja el operador, o sea, el soldador, donde se encuentra él hasta unos 80 metros de distancia, puede operar la máquina para encenderla y apagarla. Si nos imaginamos esos eventos, había alguien que si él estaba soldando en alturas, tenía que avisarle, apágale a la máquina. Aparte que está creada para mayor ahorro de energía, hasta un 40%, el sistema de poderla pagar vía control remoto. Esta patente, señaló el director, ya se encuentra siendo revisada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y solo es cuestión de días para que se pida el pago para generar la patente. Y dijo que otro de los beneficios de esta máquina es que se puede regular el voltaje que requiere cada soldadura. Ahora, hay diferentes tipos de soldadura y recuerden ustedes que hay veces hay que darle mayor energía de salida a la máquina o restarle menor energía, todo era manual, entre una perilla. Bueno, hoy él va a tener un dispositivo donde desde arriba, del tipo de soldadura que va a aplicar, desde ahí le va a aumentar o a disminuir la potencia de salida de la máquina, conservando el 40% del ahorro de energía. La primera que te he mencionado ya está registrada ante el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. La segunda ya pasó, ya hay nada más que esperar. En la calificación final, hacer el pago correspondiente. Ahí hemos apoyado a este grupo de profesores que está integrado por el maestro Guabrán, el maestro Genaro Villalba, el maestro Javier Otárula y sobre todo un alumno, un alumno destacado que es José Carlos Palacios, que está colaborando con ellos en esto. Les hemos apoyado en el primer, la parte que nos toca hacer es hacer la aportación económica para el patentamiento, y lo vamos a hacer con mucho gusto en este segundo proyecto. Para finalizar, informó que el Tecnológico Nacional de México ha dividido en regiones a las instituciones de educación tecnológica para que se puedan llevar a cabo foros que permitan detectar las necesidades de la población y se generen las herramientas para satisfacer dichas necesidades. Para la red informativa, reportó Jorge Acevedo.